Además de usarse en la cocina, el ajo es un elemento natural como múltiples beneficios que pueden resultar muy apropiados para distintas afecciones. Atención, saca tu papel y lápiz para anotar las contraindicaciones del ajo. Si te gusta tener una buena salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que así siempre recibas todos nuestros consejos de salud natural. Número 1. En primer lugar, cabe destacar que las contraindicaciones del ajo aplican especialmente en el caso de las personas que utilizan este alimento de forma recurrente a modo de remedio natural para determinadas afecciones y sobre todo aquellos que toman ajo en sus formas medicinales como son las cápsulas de ajo y además preparados. Número 2. No consumas ajo si tienes estómago delicado. Así pues, en caso de que padezcas algún problema gastrointestinal, deberías consultar antes con tu médico acerca de la conveniencia de recurrir al ajo como condimento o remedio natural. Número 3. No consumas ajo si tienes problemas de coagulación sanguínea o sangrado. Asimismo, aquellos que tengan problemas de coagulación sanguínea o sangrado deberían evitar comer el ajo o usarlo en cualquier tipo de preparados. Y es que, este alimento cuenta con un destacable poder anticoagulante natural que resulta contraproducente en estos casos, incluso peligroso para la salud. Número 4. No consumas ajo si tienes diabetes. Las personas diabéticas, y en especial las que toman fármacos como tratamiento de la diabetes, deberían tener mucha precaución con el ajo, puesto que posee efectos hipoglucemiantes, es decir, capaz de reducir los niveles de glucosa. Número 5. No consumas ajo si tienes hipertiroidismo. Por su alto contenido en yodo, también deberían reducir el consumo o prescindir del ajo a personas con hipertiroidismo. Y es que, los alimentos con este mineral estimularán la secreción de tiroxina, la hormona que la glándula tiroides produce en exceso en las personas con esta afección. Número 6. No consumas ajo si estás embarazada o lactando. Número 1. Es importante saber acerca del ajo durante el embarazo y la lactancia. Podrá ser consumido en cantidades moderadas, aunque no se recomienda el tratamiento con preparados, como cápsulas de ajo y además formas medicinales. Número 7. No consumas ajo si estás tomando medicamentos. De mismo modo, el ajo puede interferir en determinados tratamientos farmacológicos, por lo que no será apropiado en personas que están tomando medicamentos como anticoagulantes, para afecciones cardíacas, anticonceptivos, para la diabetes. Asimismo, las personas que están bajo otros tratamientos médicos también deberán consultar con su médico para conocer las posibles contraindicaciones del ajo. Es su caso particular. Atención, este video es meramente informativo. No tenemos la facultad para recetar ningún tratamiento médico ni realizar ningún tipo de diagnóstico. Te invitamos a acudir a un médico en el caso de que presentes cualquier tipo de condición o malestar. Bueno amigos, espero les haya gustado el video y si fue así no olviden de regalar un like, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que así puedan ver cada uno de nuestros videos que estaremos subiendo durante todos los días de la semana y no olviden también de compartir el video. Nos ayuda de mucho, eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal. Bueno, se les agradece mucho por su apoyo. Con ustedes será hasta el siguiente video. Bye. Chau. Gracias por ver el video.